a qué se refiere con la parte metodológica es la propuesta que usted está haciendo en la tesis son los componentes que tienen que ir en la metodología del estudio yo aquí le puse marco metodológico pero lo pueden llamar la metodología del estudio entonces y aquí tengo antes del análisis de datos antes del análisis de datos partimos con paradigma y aquí vamos a ir las partes ahora debe ir paradigma el enfoque tipo de investigación población muestra tipo de muestreo y el tamaño de la muestra el instrumento y la validez la confiabilidad y en el trabajo de campo fíjense que aquí también yo tengo estas partes así que las tesis de magister se las voy a compartir así que si es necesario que haga un ejemplo voy a recurrir a ver esta cosita entonces vamos con la primera parte aquí tengo especificaciones metodológicas miren qué hermosura entonces primero ustedes hacen una introducción a que tiene un enfoque cuantitativo que es de su interés ver tal cosa por ejemplo nuestra investigación se basa en el paradigma post positivista aquí estoy hablando de paradigma se basan en un paradigma post positivista ya que el paradigma positivista post positivista señala que hay una realidad objetiva pero el investigador no tiene las características no tiene las habilidades completamente para medir esta realidad objetiva entonces lo que hace es ciertas aproximaciones a una pequeña porción de esta realidad social entonces en mi caso es un enfoque post positivista amigos según quien según Ramos Ramos 2015 tiene un texto que se llama los paradigmas la metodología de la investigación ustedes coclean ahí metodología paradigmas de la metodología paradigmas de la investigación científica Ramos 2015 y van a tener ese hermoso ese hermoso texto miren entonces enfoque de la investigación ¿ven? entonces aquí veo paradigma enfoque vamos con el enfoque que en mi caso es el enfoque cuantitativo voy a ir a checar un poco ahí para que se vea mejor entonces el enfoque de la investigación nosotros decimos que hemos preparado una encuesta con diferentes secciones diseñadas para cuantificar valoraciones una encuesta o una escala psicométrica lo que va a hacer es hacer mediciones de ciertas de ciertas dimensiones por eso que digo aquí el núcleo de nuestra investigación es de tipo cuantitativo cada una de las variables cuantitativas sigue una distribución estadística por cual pueden ser estudiados mediante estadística descriptiva e inferencial estas mismas variables cuantitativas posteriormente se aplican con prueba de hipótesis y otra sección que también es parte del cuestionario tiene que ver con respuestas abiertas con preguntas de respuesta abierta entonces aquí yo estoy hablando por qué es mi enfoque de investigaciones cuantitativo y por qué elegí una encuesta y en el fondo cuál es el procesamiento que le voy a ir dando esta es mi esta es mi tesis de maestría de magister que la hice hice las percepciones sociales de profesores de educación superior sobre la educación en línea y tuve encuesté a profesores de varios países tipo de estudio ven aquí tengo mi tipo de estudio que en mi caso es comparativo relacional vean aquí la estructura vamos con tipo de estudio y tipo de estudio puesto que analiza vínculo existente entre las valoraciones de la educación en línea con variables de segmentación estoy comparando estas puntuaciones de una encuesta con variables de segmentación por eso es un análisis de tipo bivariado macrozona zona geográfica sexo género y la experiencia y la existencia de experiencia previa estas son mis variables de segmentación que voy a hacer un tipo de estudio comparativo hago correlaciones asociaciones y relacional que porque relaciono por ejemplo por macrozona profesoras que viven en distintos países eso es comparar y relacional también es porque voy viendo según hombre o mujer y según la la existencia o no la presencia de experiencia previa de estos profesores sobre educación en línea pasamos el tipo de estudio ven tipo de estudio y ahora vemos población entonces aquí hablamos de los criterios de inclusión y de exclusión cuál es nuestra población entonces decimos que son profesores de educación superior que ejercen en latinoamérica exceptuando países que no hablan español como haití y brasil y describimos nuestras muestras en este caso tuve 782 casos y ponemos una tablita la tabla 1 describe la muestra el país de origen etc ven ahora voy nuestra población objetivo nuestra población objetivo y el tipo de muestra ya vamos a ir por muestreo y tamaño de la muestra entonces aquí digo bueno llegué a 782 casos y aquí estoy describiendo la muestra estoy describiendo la muestra es el país tanto porcentaje son de la cien el área en que se desempeñan nivel técnico superior aquí yo estoy describiendo simplemente la muestra no estoy dando respuesta un objetivo descriptivo todavía sino lo que lo que estoy haciendo estoy describiendo la muestra tantos profesores enseñan en forma presencial mixta 100% virtual tiene experiencia previa sí y no que es mi variable de segmentación entonces yo aquí voy dando las características de la muestra pero no he hablado del instrumento en sí mismo sino que estoy diciendo cuántos son dónde viven qué edad tienen etcétera eso es como la descripción de la muestra descripción de la muestra y ahora una vez que explicamos eso explicamos el instrumento la validez y la confiabilidad entonces aquí hablo yo de un esquema de muestreo de un esquema de muestreo que en este caso que en este caso es no probabilístico intencionado por bola de nieve y por qué pongo de bola de nieve porque los profesores que iban respondiendo esta encuesta por cuestionario de Google le iban recomendando a otros colegas y se iba generando lo que es esto la bola de nieve y aquí hay un actor Sosifierro que dicen por qué es útil hacer un muestreo por bola de nieve con redes sociales por Facebook porque dice que se puede llegar a población que no se podría llegar por medio de un muestreo probabilístico el problema del muestreo probabilístico es que ustedes necesitan tener un catastro para generar los números aleatorios si tienen un muestreo que no es probabilístico no hay ningún problema tienen que argumentarnos por qué están intencionando una muestra cuál es el criterio de inclusión y de exclusión que en este caso yo lo hice con Google que se hizo principalmente por la red social Facebook y la mensajería electrónica por mensaje texto se estableció contacto aquí yo estoy hablando un poco preparando lo que es el terreno si es el terreno y hablo del instrumento hablo del instrumento y aquí cuando uno no hablan de instrumento por ejemplo los que estudian psicología tienen que hablar de su encala psicológica este instrumento lo tradujimos del inglés de un estudio que son estos tipos Waddy Fitch y Peggy Gill en el 2009 en que vio las percepciones de profesores de universidad sobre la educación en línea y aplicaron a su cuestionario nosotros lo hicimos en este caso yo aquí en el instrumento de investigación estoy diciendo que es una encuesta que está basada traducida y validada en la investigación de Fitch y aquí yo presento presentación de las variables de estudio para recordar este es el canal curso de tesis con Javier Villar para recapitular estoy aquí viendo los paradigmas estoy viendo el marco metodológico metodología del estudio antes antes del análisis de datos las componentes que debe tener uno paradigma enfoque tipo de investigación población objetivo ¿no? la descripción de la muestra tipo de variables tipo de muestra tamaño de la muestra tienen que decir que tantas personas son hombres que edad tienen donde viven tienen experiencia si o no que grupos que estratos sociales son etc. y el instrumento van a van a por primera vez exponer el instrumento ¿sí? ¿cuáles son los componentes? aquí por ejemplo yo digo tengo variables demográficas el país el sexo la edad el área de ejercicio nivel académico en que se desempeña grado modalidad de enseñanza etc. estas son las variables que están las variables en este caso sociodemográficas que están dentro de de mi instrumento voy a abrir aquí el SPSS para mostrarle el instrumento y como eso se va redactando por escrito ¿no? si lo importante es que ustedes no tienen que dar por hecho que la gente que está leyendo su documento conoce la encuesta ¿no? o conoce la escala ¿eh? aquí yo aquí estas son mis variables de segmentación área edad grado sexo nivel que debo dar explicarla acá entonces aquí yo aquí yo explico las preguntas o ítem o reactivo cuáles son las categorías que nosotros tenemos cuáles son las variables y aquí uno explica ¿sí? siguiendo la línea de Fitch y Kill nuestro instrumento tiene las siguientes secciones ítem A tiene preguntas que se siente cómodo implementando la educación en línea la serie de preguntas B y la serie de preguntas C y luego se habla aquí del pilotaje ¿sí? y la implementación del trabajo y aquí uno tiene que ir explicando durante durante las primeras semanas del mes de tal año de tal año realizamos nuestro pilotaje se modificaron cien otras preguntas llegamos a los cien casos y validamos con Alfa de Combrac nuestros primeros cien encuestados luego de eso se realizó se vio que había una fiabilidad una alta fiabilidad del fiabilidad de consistencia interna es decir que todas estas preguntas que están acá apuntaban hacia todo hacia una misma dirección y que le daba una unidad al instrumento si es la confiabilidad es que si el instrumento puede ser replicable en otro contexto se pueda replicar este estudio entonces a mí me dio un Alfa de 0.90 y tanto que es muy confiable entonces eso eso se dice en esta etapa en el instrumento la validez y la confiabilidad y también más o antes las secciones las secciones de las variables e ítem reactivo este es el canal curso de tesis transmitiendo por la noche a sábados de metodología con el profesor Javier bien fiabilidad del instrumento la confiabilidad también trata de bla 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 mucho 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 es importante porque mide un atributo etcétera etcétera según quién según Corbeta el Alfa de Comeback según según estos señores se trata que el Alfa en Comeback ve la siguiente cosa y hablo bla 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 hablan tienen que hablar de la fiabilidad tienen que explicar el pilotaje el pilotaje y el trabajo de campo el trabajo en terreno antes eso viene que el el trabajo de campo era porque antes uno salía a la calle a encuestar todos los sociólogos pasamos por esa desagradable experiencia de andar en la calle encuestando entonces hablamos la fiabilidad y hablamos de la validez del constructo que es que es validar un instrumento se lo explico otro día y finalmente se cierra esto con el trabajo de campo se explica a cómo llegaron a la validez cómo validaron lo ítem cómo quedó quedó finalmente estructurado nuestros factores nuestra agrupación de valores hablamos 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 y ahora pasamos a otro tema que son la estrategia de análisis que se la explico otro día si le gustó mi contenido se suscriben si necesitan asesoría en tesis o en los proyectos de investigación o con el CPCS me escriben y será hasta la próxima no 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 Gracias.